¡Oh! Sube esta nube, me rodea la libertad Coge mi mano y dale vueltas a carnaval buena Contigo, me correría el mundo entero Contigo, me pasaría todo el tiempo mirando y me lamentó Y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que Me tengo al lado, me siento mucho mejor Y esta noche amigos, en Santa Ponsa, en esta playa preciosa Solo si es contigo ¡Gracias a todos con las manos en el cielo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venidos por adelante! Desperte No sonríes Me gustas tú Me gusta su gente Me gustas tú Me gusta Santa Ponsa ¡Digo! ¡Venidos por adelante! ¡Venidos por la patrulla! Tuviste tiempo para dejarte de dar Seré tu lucha en caminar